La CGT tiene una cesión por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que es la propietaria de Ruesta, desde 1996. Y desde entonces hemos estado trabajando para intentar recuperar el pueblo, conservar sus edificios y la cultura que representa la población que tuvo que salir de Ruesta a causa de la expropiación del pueblo para reconstruir el embalse de IESA. Ruesta es un conjunto histórico de muchísima importancia, con una cantidad de patrimonio bastante importante. Todo lo que hemos hecho y todo lo que se puede llegar a hacer, no puede hacerlo aisladamente la CGT, ni lo puede hacer aisladamente la propietaria, que es la Confederación Hidrográfica del Ebro, ni lo puede hacer aisladamente el gobierno de Aragón. Esta dimensión patrimonial del conjunto de Ruesta, que es necesario que todas las administraciones y todos los agentes sociales que tienen algo que ver con Ruesta, actúen conjuntamente para conseguir que este patrimonio no se pierda. Después de muchos años de estar reclamando a todas las administraciones responsables y con competencias en Ruesta que actuaran para frenar el proceso de ruina al que está sometido este núcleo urbano, colapsó una de las bóvedas de la iglesia en diciembre de 2017. Ruesta y Tiermas, que están enfrente, tienen especial valor estratégico, porque eran cruce de caminos, al menos desde la época romana, y eran vías naturales, es la Canal de Verdún, que es la Depresión Media Pirenaica, que era una vía natural donde se han desplazado los pueblos y los ejércitos también. Por eso era una zona estratégica. Era un corredor que unía desde Pamplona hasta las tierras de Lérida. Entonces por ahí pasaba todo el comercio, pasaban los intercambios culturales y pasaban también las guerras. Desgraciadamente la guerra siempre, en todos los siglos, ha estado muy presente. Por eso un castillo tan descomunal en Ruesta o una ciudad fortificada en Tiermas. Entonces el castillo de Ruesta, que ya se documenta en torno al año 900, es un castillo tempranísimo para los que tenemos conservados. Por supuesto de lo que queda es un poquito más moderno dentro de lo medieval, pero es muy antiguo. Además fue la sede de un monasterio benedictino francés de Bordeaux, que montaron una pequeña orden hospitalaria que se dedicaban a atender peregrinos. Y su primera sucursal en España fue la de Santiago. Y desde Santiago dirigieron sus, posteriormente, muchas propiedades en España, en España cristiana. Hay que tener en cuenta además que Ruesta está doblemente protegido por dos motivos. Por el castillo, los castillos están declarados de forma genérica bien de interés cultural, que es la máxima protección que puede tener un monumento en Aragón. Y además también el camino de Santiago, en el torno aragonés, es bien de interés cultural, con lo cual también tiene una zona de protección a ambos lados del camino. De tal manera que se puede decir que prácticamente, casi en su totalidad, el conjunto urbano de Ruesta es protegido por la ley al ser VIC, que hace referencia al deber de conservación por parte de todos los ciudadanos y se da por hecho que justamente también de los propietarios. Es decir, por si había algún tipo de duda, aparece reflejado en la de patrimonio y también hace referencia a la importancia, a la singularidad de los pueblos deshabitados. Es un deber y pienso que también un derecho de todos los ciudadanos el proteger este bien, subrayando que más responsabilidad tiene la propiedad, que para eso es suya. Desde que existe el proyecto de recrecimiento del embalse, que supone un nuevo conflicto en el territorio, no solamente para Ruesta, sino para todo el valle y a todo el ámbito de lo que es el actual embalse de Yesa, esto produce una priorización en cuanto a que lo primero parecen ser las obras de recrecimiento y todo lo que significa conservar el patrimonio o emprender acciones que hagan que el tejido social de este pueblo, de este territorio tan absolutamente machacado por esta gran obra pública, se consiga asentar población y que vuelva aquí la vida. Como os comentaba, el recrecimiento de Yesa es una gran obra pública que ha supuesto la destrucción del territorio de este tramo del río Aragón en el que se encuentra el embalse de Yesa. Inicialmente consistió en expropiar los términos municipales de Ruesta, Tiermas y Esco, el éxodo de sus habitantes que tuvieron que ir a buscarse la vida a otros territorios, pero después continuó con un proyecto de recrecimiento que en el año 2009 estaba planificado para una cota de 528 metros, que son creo que 20 metros más del actual y posteriormente como ese proyecto a la cota superior era demasiado gravoso para el territorio, se rebajó en 2011 a la cota 511, que son 10 metros menos, que son las obras que se están llevando en la actualidad. Es una agresión al territorio importante, además conlleva por los estudios que han hecho desde la universidad y muchos informes y muchos estudios que se han hecho desde entonces, tiene tal problema la ejecución de esta obra por la inestabilidad de las laderas y los movimientos que tiene la propia presa. La inseguridad que ha transmitido a todo el territorio supone que pueblos como Sangüesa estén a día de hoy oponiéndose ya no a que se hagan las obras del crecimiento que ya se han hecho, pese a los muchos años de lucha de asociaciones como la asociación Río Aragón de Artieda o los propios de Yesa más no, de Sangüesa. Como no se ha conseguido frenar la ejecución de la obra, actualmente lo que se está pidiendo es que no se llene el embalse. Bueno, yo creo que cuando se decide empezar a expropiar pueblos del Pirineo hay una excusa que es Yesa, pero yo creo que hay un objetivo mucho detrás que es cargarse una cultura, cargarse una forma de vida. Debemos tener en cuenta que los pueblos del Pirineo tenían un gran nivel de autosuficiencia, tanto alimentario como de vestimentas, como incluso de relación al otro lado de la frontera. Había mucho trasvase, había mucho movimiento y era como un pueblo a eliminar, como cualquier otro pueblo indígena diferente. Es importante también que la mayoría de los pueblos pirenaicos tenían un nivel comunal muy fuerte de explotación de montes, de explotación de pastos, de cuidado conjunto de ganado. A raíz de Yesa, es curioso que no solo se expropia Ruesta, sino que pueblos que están a más de 100 kilómetros de aquí son expropiados también con la excusa de Yesa. El castillo es una zona que está en teoría protegida, pero vemos cómo pasa el tiempo. Esa dejadeza también ha implicado el robo de material constructivo y decorativo. Hay gente que ha ido por ahí con sus vehículos y se han llevado sillares, las ovelas de los arcos de medio punto, las entradas. Y es totalmente, pues eso, una parte, el propio paso del tiempo, al no haber mantenimiento, implica que con el paso del tiempo se deteriora. Y por otra parte, gente que sin ningún tipo de derecho, se ha llevado material constructivo y decorativo para sus casas o para donde fuera. En el momento en que una casa, un edificio, empieza a haber goteras, se cae parte de la techumbre, es cuestión de tiempo que se va todo abajo. Y es lo que ha pasado exactamente aquí. Si en su momento hubiese conservado, mantenido la cubierta, pues no estaríamos ahora hablando de lo que hablamos. Justamente del derrumbe, ya me estábamos hablando y volvemos otra vez, que estamos dentro de una zona que es bien de interés cultural. Que no es una casa perdida sin ningún tipo de valor. Claro, Santa María de Ruestar era la iglesia principal, era la parroquia. Y aún hubo una cuarta iglesia de San Pedro, que no sabemos muy bien, parece que estuvo por este barrio bajo, pero ni lo sabemos porque fue la primera en desaparecer. O sea, eran cuatro iglesias románicas. Pero Santa María era la parroquia, la principal, la que estaba en el centro. El edificio actual parece que era del siglo XVI y reformado, seguramente las bóvedas serían del siglo XVIII, que es una evolución también muy normal. Pero la primera iglesia fue la románica, que iba en contradirección, esa románica orientada al este, que es lo normal de la época. Luego a la agrandarla le dieron la vuelta y multiplicaron su tamaño y su cabida. En esa iglesia románica quedan algunos restos. Y si pudiéramos picar las paredes, al hacer la construcción renacentista, no reaprovecharon parte de los muros. Y eso estaría pendiente de estudio. Puede también dar sorpresas que haya más restos románicos los que parecen. Y el campanario, también desde fuera, se intuye, no sería del primer momento románico, pero sí que hay unas ventanas que podrían retrasarla bastante en el tiempo. Y todo eso también le aporta más valor añadido. Las otras iglesias que en su primera época tuvieron otras funciones, como la que os he dicho de monasterio, la de San Juan aún no lo sabemos completamente, pero con el paso de los siglos se quedan como ermitas, que es como llegan al siglo XX. Aunque tuvieron un pasado mucho más espléndido, pero ya en época moderna son simples ermitas, donde los del pueblo van una vez al año al santo patrón a conmemorar. Recrecer el pantano encierra la mitad de todo ese patrimonio, entre otras cosas. Y eso claro que es una pérdida desde luego que irreparable. Las dos iglesias, la de San Juan y la de Santiago, teóricamente quedan a un dedo de la cota de recrecimiento. Hemos conseguido rehabilitar tres edificios, pero queda otros 300 o 400 por recuperar. Toda la problemática que ha habido con el recrecimiento de ISA ha supuesto también que administraciones como el gobierno de Aragón, que en su día intentó proteger el camino de Santiago mediante la promulgación de un procedimiento en el cual hubo unas resoluciones que decían por dónde pasaba el camino de Santiago y qué núcleos como el de Ruesta había que proteger. Pero como eso era contrario a las obras del decrecimiento, la Confederación Hidrográfica lo recurrió ante los tribunales y consiguió que ese procedimiento no saliera adelante. El hecho también de permitir que un estamento militar entre en pueblos abandonados a lo largo, ya no solo de los años 50, 60, sino que eso sigue en los 70, en los 80, se utilicen para maniobras, se utilicen para tiro y se destrocen pues iglesias, ermitas, casas. Si es cuestión de prioridad, como toda nuestra vida, quiere decir, ya te la excusa de no es que no hay dinero, no hay dinero para lo que no se quiere, ¿no? Y vas a comer la prensa todos los días. Ruesta se puede convertir en un belchite viejo. Tema bélico aparte, la propia deja de, bueno, y de hecho ahora, mucha gente piensa que quedó así el pueblo, el pueblo quedó mucho más entero de lo que está actualmente, pero con el paso del tiempo se han ido cayendo muros, se han ido cayendo las casas y al final se puede convertir en un solar. La CGT lleva intentando sumar a este proyecto de conservación de Ruesta a todas las administraciones desde hace muchos años, y en este momento, como os comento, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Urrués y la CGT están empujando para, con este objetivo, pero la propietaria, que es la Confederación Hidrográfica del Ebro, a día de hoy todavía no ha dado los pasos para cumplir con los compromisos que tiene con el territorio, con Ruesta, con la CGT, con el Gobierno de Aragón y con la sociedad en general, de conservar este riquísimo patrimonio. Que esta no ejecución por parte de la propietaria de sus proyectos está relacionada con la oposición a las obras del recrecimiento que hemos manifestado, tanto la CGT como otras muchas entidades, y como he comentado, el Gobierno de Aragón, intentando proteger el Camino de Santiago. Para mí es muy importante en esto el hecho de reflexión de qué me pasaría a mí si yo estuviera en Ruesta y me llamaran un día a la puerta y me dijeran es que usted se tiene que ir de su casa. Es que, aunque aquí hayan vivido diez generaciones de su familia, usted tiene que dejar su casa y sus tierras. ¿Cómo se actúa con esas personas para que dejen su forma de vida, su explotación comunal, su crianza de ganado, su explotación de pastos, y ahora me convences y cojo y me voy de aquí? ¿Cómo ocurre eso? En muchas ocasiones, desde luego, es a través de acusaciones policiales, campos de trabajo, desestructuración de familias, cabezas de familias encarceladas, cabezas de familias en campos de trabajo, por supuesto, y en muchos casos es con engaños. Tus hijos no van a poder vivir aquí, yo te doy un trabajo en la ciudad, vas a vivir mejor, solo te quitamos las tierras, en cuanto quieras puedes volver a tu casa, y luego es mentira. Luego, eran gente que a lo mejor no tenían la cultura de escribir o de leer, como podemos tener ahora, y firmaban documentos que realmente no sabían lo que firmaban. Todos los municipios tenían grandes extensiones de monte que gestionaban. Monte que a las familias les daba leña, les daba caza, les daba incluso hierba para el ganado en invierno, y para un pueblo era muy goloso aumentar ese territorio como una explotación personal o como un enriquecimiento personal. Cuando yo creo que en el momento que Ruesta se decide que se va a expropiar, podía haber habido una respuesta vecinal de los pueblos de alrededor y decir que esto no se expropie, pero en ese momento a la gente se les promete que la mitad del término municipal de Ruesta que es muy grande va a ir a tu pueblo, entonces vas a tener más monte, el pueblo en general va a vivir mejor, y esa es una manera como la que ha usado siempre el poder dominante de enfrentar unos con otros abajo para de esta manera salirse con la suya. La propuesta de creación de la mesa de Ruesta con todas las administraciones y todas las entidades antiguos vecinos de Ruesta y todas las entidades que tengan algo que aportar para la conservación de Ruesta tiene como objetivo que una comunicación permanente entre todas estas administraciones, una búsqueda conjunta de recursos para conservar este importantísimo patrimonio y un modelo de gestión también conjunta de este patrimonio, una de rehabilitado que permita que de alguna manera conseguir que el tejido social de este territorio vuelva a ser lo que fue, es decir, un territorio vivo.